Seguimos aquí disfrutando de una noche radiante para toda nuestra gente querida en Venezuela y por supuesto en Chimpita TV, aquí en República Dominicana, en la exclusiva de esta invitación en esta noche. Estamos con el que nos dio esta invitación especial, nuestro querido Santiago, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias por la oportunidad, por estar aquí con nosotros, mi gente de Venezuela que quiero muchísimo, muchas gracias. ¿Qué tienes por ahí en convenio para los venezolanos? Siempre hemos apoyado los venezolanos en nuestra plataforma, hay mucho talento allá, veo que se está abriendo un poco más allá lo que son los conciertos, los dominicanos están visitando Venezuela, el alfa estuvo por allá, estuvo rollo. Y nos dio la exclusiva a nosotros. Bueno, es que ustedes son las exclusivas. Y nada, esperamos también que artistas venezolanos estén regresando a República Dominicana ya de la mano de nosotros y premios hit, viene mucha sorpresa. El día de hoy nos diste una sorpresa, también como emprendedor, o sea, diste motivación a los emprendedores, diste esa chispa de motivación, ¿cómo fue que creaste esa iniciativa y te mantiene firme y dices voy para adelante? Trabajando todos los días, cuesta mucho, cuesta mucho, pero hay mucha gente que siempre nos apoya, no se puede solo, se puede siempre con la bendición de Dios y con la gente correcta. Cuando tú te rodeas de las personas correctas, todo va para adelante. ¿Cuáles libros tú lees? ¿Cuáles consejos escuchas? ¿De dónde viene tu fuerza? Documentales, todos los documentales raros que citan en internet, ya yo lo he visto todo. ¿Nombres? Bueno, ¿qué te digo? Hay muchos. Hay una página de YouTube, DW Documentales en español, hay muchos. Bueno, tenemos nuestra revista pendiente para que Santiago nos dé todos esos detalles. Ahora bien, Santiago, ¿cómo te sentiste aquí con tu gente? Vemos que la prensa te quiere mucho, te han preguntado sobre el suéter, te ríes, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Luego de aquí voy para los foques a grabar, al igual que ustedes trabajando siempre y estoy contento. Sacando el pecho. Lo quiero mucho. Conociendo los detalles de esta invitación que no tenía a todos, como que ¿y qué será con una expectativa? Pero apenas vimos a Master Chris, ya sabemos que se trata de música, de talento y por supuesto de buenas alianzas. Buenas noches, Master Chris. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, feliz de estar aquí con todos ustedes en República Dominicana. Nos encontramos en República Dominicana en Santo Domingo y feliz de estar con la gente de Alofoque Media, Premios Hit, La Nueva Cepa y República. Cuéntanos la exclusiva que se dio esta noche. Hoy anunciamos la alianza de Cerveza República, Alofoque Media y Premios Hit, junto a La Nueva Cepa, que vamos a estar buscando el nuevo talento de una asociación. Creamos una estructura para echar adelante un nuevo talento que vamos a estar seleccionando la próxima semana y vamos a estar grabando todo el proceso de la selección. Entonces, estamos buscando esa estrella dominicana. Eventualmente vamos a ir para otros países, pero ahora estamos en República Dominicana y esas personas van a ser tres cupos, esas personas van a ser parte de La Nueva Cepa, un álbum de 12 canciones, donde tres de esos cupos van a ser de personas dominicanas. Bueno, y no solamente la selección para que sea reconocido en los premios Hit, sino que tiene muchísimos más beneficios. Háblanos un poco de los beneficios que tiene el ganador. Claro, nosotros antes de establecer toda la estrategia, nos aseguramos de que no fuera la típica competencia de vender sueños, de va, te voy a ser famoso. Nosotros no somos eso. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros creamos música. Nosotros con Alofoque Media se encarga de lo que es la promoción en este país, que el que lo conoce sabe que es la persona más influyente en los medios acá digitales. Tenemos Premios Hit, que es la plataforma internacional más importante que se hace desde República Dominicana y estamos en asociación con Warner Music Latin, que el artista que esté va a ser primera opción de una disquera. O sea, junto a la Cerveza República, hicimos una alianza donde podamos, no tan solo una vez tengamos ese talento, lo podamos estructurar para que su carrera sea exitosa. ¿Cómo fue ese momento de Max cuando llegó la propuesta a la mesa? No, es que somos todos amigos. Yo creo que las cosas, como son bonitas, surgen automáticamente y de forma esporádica. Y somos amigos de Santiago, mi esposa Diana y yo estábamos sentados y hablando de la música y dijimos, oye, ven acá, pero ¿por qué no hacemos esto? Y cada cual sabe lo que tiene que hacer y así lo hicimos. Wow, definitivamente que se unió también el género urbano, bien representado por Santiago Matías y justamente en esta temporada del próximo lanzamiento de este artista reconocido, que bueno, ya pronto vamos a conocerlo porque si lo escuchó Master Chris, es un artista. Y de verdad hay que apoyar las cosas nuevas. Hay mucha gente que dice, es que pongo las radios y siempre es lo mismo. Ah, claro, pero cuando te pongo algo nuevo, no lo apoyan. Y en esta estructura nos vamos a asegurar de que llegue a sus oídos, pero depende de ustedes que lo acepten o no y es importante contar con su apoyo. Claro que sí, ¿la invitación ahora para los premios HIT? Oye, el 8 de junio van a ser los premios HIT en vivo por HTV. Vamos a estar con Alofoque Media, la gente de Cerveza República, en República Dominicana, Capcana. Premios HIT, allí los vemos a todos, muchas sorpresas y pendiente a las redes de Alofoque Media para que se den cuantos los artistas que van a ser parte de esa tarima. Bueno, así que el día de hoy hemos tenido toda la exclusiva. Ustedes síganse manteniendo a este canal en donde tenemos siempre la mejor programación y sobre todo la mejor exclusiva. Gracias. Gracias.